Hola, bienvenidos a Diana's Kitchen. Hoy les voy a enseñar cómo preparar un delicioso pollo con brócoli. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pollo con brócoli, es obviamente brócoli. Yo tengo aquí medio kilo de brócoli, ya lo tengo lavado. Y también vamos a necesitar un kilo de pollo. Estas son tres pechugas, pero ahorita las vamos a hacer en trocitos pequeños. También necesitamos media taza de agua y media taza de soya. Una cucharada y media de aceite, el que ustedes gusten utilizar. Un cuarto de taza de azúcar, dos cucharadas grandes de almidón de maíz, o no sé cómo lo conocen ustedes, yo lo conozco por almidón de maíz, o cornstarch, o almidón. Y también necesitamos dos ajos grandes. Los míos están pequeñitos, bueno, no están tan pequeños, pero voy a utilizar cuatro. Necesitamos dos grandes y dos cucharadas de vinagre blanco. Si no tienen el vinagre blanco, lo pueden sustituir por vinagre regular. Y también voy a utilizar una cucharada de jengibre. Este ya viene en pastita, si ustedes quieren utilizar el fresco, pues también se puede utilizar. Pero va a ser media cucharada, porque el jengibre fresco está más fuerte que este. Pero este yo lo voy a utilizar, porque como no dura mucho tiempo, lo vamos a utilizar este. Lo primero que vamos a hacer es poner una ollita en nuestra estufa. Yo se las voy a mostrar. Ya la tengo aquí con un poco de agua, para ponerla a hervir y poder poner a hervir nuestro brócoli. Es muy poquita agua. La voy a poner en mi cazuela. Y le prendemos. La vamos a dejar hervir. Ya que comienza a hervir, vamos a agregar nuestro brócoli. Ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro pollo y nuestro ajo. Ya terminé de picar el ajo. Así es como yo lo voy a dejar de pequeñito. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle la grasita o esto que tiene alrededor nuestras pechugas. Si quieren utilizar guantes, lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer sin guantes. Entonces le cortamos aquí en la orillita. Traten de no quitarle tanto pollo. Solamente la grasita esta, porque no nos sirve esta grasita. Ya que le terminemos de cortar toda la grasita, les voy a mostrar cómo lo vamos a cortar nuestro pollo. Ya limpié la pechuga muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de hacer como filetitos, se puede decir, muy delgaditos. Y los vamos a tratar de hacer como en ángulo. Y no los vamos a hacer muy grandes. Este es el tamaño que queremos. Y como pueden ver, no está muy grueso, está delgadito. Así vamos a hacer con todo nuestro pollo. Ya que terminamos con todo, de picar o rebanar nuestro pollo, lo vamos a dorar. Y mi agua ya está hirviendo. Ahorita ya voy a poner a hervir o a poner a coser mi brócoli. Voy a poner mi cuchillo a un lado, me voy a lavar las manos y ahorita le voy a poner mi brócoli a coser. Como pueden ver, ya está hirviendo mi agua. Yo le bajé un poquito. Le voy a subir otra vez. Y el brócoli lo vamos a dejar hervir o coser nada más por unos tres o cuatro minutitos. Porque ya después que se lo agreguemos a nuestro pollo con la salsita, se va a terminar de coser más. Pero si ustedes lo quieren más suavecito, lo pueden dejar un poquito más hervir. Pero a mí no me gusta que quede tan suavecito. Así que yo solamente lo voy a dejar hervir de tres a cuatro minutitos. Pongo ahí, le ponemos la tapadera. Después de que pasen tres a cuatro minutos, yo le voy a retirar el agua caliente. Y le voy a poner un poco de agua fría para que ya no se siga cocinando o cociendo. Les voy a mostrar mi brócoli. Ya pasaron tres minutos. Así es el colorcito. Yo así lo quiero, que esté firme. Pero si ustedes quieren su brócoli todavía más suavecito, lo pueden dejar. De todas maneras, cuando se cocine un poquito más con nuestra salsa, se va a hacer más suavecito. Pero así yo ya lo voy a quitar de aquí. Lo voy a poner a un lado y lo voy a poner en agua con hielo para que no se siga cocinando. Ahora yo ya tengo aquí mi cazuela en mi estufa. Lo que vamos a hacer es coser el pollo. Hay dos maneras de hacerlo, lo pueden freír o lo pueden coser. Pero a mí en lo personal me gusta un poquito como freírlo porque sabe mejor. Así que yo tengo mi cazuela calentando y le vamos a agregar un poquito de aceite. Tengo aquí una cucharada y media. Solamente le voy a agregar una cucharada y voy a reservar un poquito. Con ese es suficiente. Y para nuestro pollo solamente yo le voy a agregar un poquitito de sal. No es necesario agregarle la sal, pero a mí me gusta más el sabor que agarra cuando le ponen un poquito de sal. Así que yo voy a agregar mi pollo y les quiero mostrar los pedacitos que yo hice. Y se los corté por mitad después de que hice las rebanaditas, se puede decir. Yo lo corté un poquito. Mi aceite ya está bien caliente. Así que vamos a agregar nuestro pollo. Y a este momento yo le voy a agregar un poquitito de sal. Es muy poquitita sal la que le voy a agregar. Nada más para que le dé un poquitito de sabor. Y lo vamos a dejar cocinar muy bien. Y ahorita que esté cocinado, se los voy a mostrar cuál es el colorcito que yo quiero para mi pollo. Ya estuvo mi pollo. Así es el colorcito que yo estoy buscando. Muy poquito se está dorando. Yo lo voy a retirar para poder ponerle nuestro ajo a nuestra cazuela. Le voy a bajar todo lo que pueda a mi estufa. Y ahorita les muestro lo que vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar el resto de nuestro aceite en esta misma cazuelita. Lo vamos a agregar. Y vamos a agregar nuestro ajo. Todo el ajo vamos a agregar. Y lo vamos a dejar bien cocidito. No lo queremos quemado, solamente que esté bien doradito. Bueno, no dorado, sino que agarre el sabor. Lo vamos a dejar por unos dos minutitos o tres minutitos. Y vamos a volver a agregar nuestro pollo. Mientras vamos a mezclar todos los demás ingredientes que tenemos reservados. Ahorita ya les muestro qué es lo que vamos a hacer aquí. Ya que esté listo nuestro ajo. Aquí tengo un bol. Voy a agregar el agua para poder agregar nuestro azúcar que tenemos aquí. Para tratarla de disolver un poquito. Primero vamos a mezclar esto muy bien. Y después vamos a agregar nuestra soya. Vamos a agregar la soya. Y también nuestro vinagre. Mezclamos y reservamos. Ahora vamos a agregar nuestro pollo y el jengibre a nuestra cazuelita. Mi ajo ya está listo. Se ve un poquito como doradito, pero es el pollo que estaba aquí abajo. A este punto yo le voy a agregar mi jengibre. Vamos a agregar como una cucharada sopera. Sopera. Aquí está. Eso es lo que tenemos que hacer. Mezclamos un poquito. Y agregamos nuestro pollo. Si vieran el olor que le da el jengibre, ni se imaginan, huele delicioso. Vamos a combinar muy bien, que se combine el jengibre y el ajo con nuestro pollo. Para poder agregar nuestra salsita. Les subimos un poquito. Aquí tengo mi mezcla. Ahora lo que voy a hacer es agregar nuestra fécula de maíz. Y la vamos a mezclar muy, muy bien. Que no nos queden bolitas, porque si no se nos van a hacer grumos o bolitas cuando se esté cocinando nuestra salsita. Y se la vamos a agregar. Lo vamos a dejar que comience a hervir para poder agregar nuestro brócoli. Y en esta cazolita ya está hirviendo mucho. Yo tengo un arrocito que voy a hacer. Le voy a apagar. Y lo voy a mover a un lado. Esto es para acompañar nuestro... Como pueden ver, está muy caliente. Para poder acompañar nuestro brócoli. Y vamos a dejar hervir. Esto por dos minutitos. No tarda mucho en hervir. Y nada más lo queremos dejar hervir un poquito, dos minutos, para poderle agregar nuestro brócoli. Como pueden ver, ya espesó nuestra salsita. En dos minutitos comienza a espesar. Ahora le vamos a agregar nuestro brócoli. Lo vamos a agregar todo nuestro brócoli. Y lo vamos a combinar muy bien. Ya si lo quieren dejar a este punto hervir un poquito más, para que su brócoli les quede más suavecito, lo pueden hacer. Es todo lo que tenemos que hacer. Ya lo voy a dejar que se combine muy bien. Nuestro brócoli con la salsita y el pollo. Y ahorita se los voy a mostrar cómo lo voy a servir. Pues aquí tenemos listo nuestro pollo con brócoli. Como pueden ver, es muy sencillo de hacer, pero queda riquísimo. Yo le puse un poquito de cebollitas cambra y no se las tienen que poner. Esto solamente es para decoración. Pero ahora llegó la parte que más me gusta a mí. Probarlo. Yo lo estoy acompañando con un arrocito blanco. Aquí les voy a dejar el enlace por si gustan ver cómo yo hago el arroz blanco. Así que provechito. No sé si puedan ver, está saliendo el vapor, está muy caliente. Lo acabamos de sacar. Delicioso. El brócoli, como les dije, se coce un poquito más con la salsita. Así que ustedes ya van a, depende de ustedes, si lo quieren más suavecito o un poquito más firme, se puede decir. Pero como pueden ver, se coce muy, muy bien. Ya tengo una visita acá. Está pegando. ¿Qué quieres comer? No, primero voy a comer yo y ahorita te doy a ti. Bueno, pues este fue el resultado de nuestro pollo con brócoli. Espero que les haya gustado el contenido de este video. Si les gustó, regálenme un like. Suscríbanse, compártanlo. Y este video es, esta receta es a petición de Rocío. Espero te haya gustado el contenido, Rocío, o la receta. Si te gustó, regálame un like, comenta, suscríbete. Bueno, ya está suscrita, creo. Y si no, pues suscríbete otra vez. Saludos hasta México, el Estado de México, Ecatepec. Saludos, un beso para la familia y provecho. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Saludos. 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 Gracias.